Sí, la verdad es que tras una semana dura en cuanto a desplazamientos y tener pocos entrenamientos, pues estamos satisfechos con los dos resultados. La de ayer, pues una victoria un poco agridulce por la lesión de Marc, que se va a perder algunas semanas con nosotros. Pero bueno, el partido pues nos lo tomamos como un entrenamiento más, pero la forma de competirlo nos dejó satisfechos a pesar de que tenemos que mejorar cómo entramos en el partido. El primer cuarto no fue nada bueno y es algo que debemos mejorar porque otras veces no va a haber la opción de poder remontar tan rápido como hicimos en el segundo cuarto. Pero por el resto creo que el equipo hizo las cosas muy bien, tanto en ataque como en defensa, y nos fuimos con buenas sensaciones al final del partido. Bueno, Zornoza es un equipo que es cierto que este año ha tenido cambios. El año pasado tenía unos referentes muy marcados. Ha perdido a dos de ellos importantes, como Lissander Breis y Morgan Stilma. Siguen contando con Alex Mazaira, que es un jugador muy determinante para la categoría. Y bueno, es cierto que ha habido cambios en ese aspecto, pero siguen manteniendo una base de jugadores de allí que ya llevan muchísimos años juntos y eso les hace ser un equipo difícil. Es un equipo que es sólido, que también han cambiado de entrenador después de muchos años con el mismo entrenador y eso inevitablemente hace que necesiten un proceso de adaptación, como cualquier equipo que cambie de entrenador. Entonces, bueno, ellos están en su proceso de adaptarse a todo eso, pero sabemos que es un equipo lleno de jugadores con mucho oficio, que conoce mucho la categoría y que no es un rival nada fácil. Todos los partidos que han jugado han sido igualados, tanto los que han ganado como los perdidos. Entonces, bueno, nosotros seguimos en nuestra línea, que es mejorar nuestros aspectos y bueno, seguro que nos encontramos un partido complicado, pero esperemos que jugando en casa podamos seguir creciendo como equipo y hacer un buen partido. Y sobre lo que me contabas de Mati, bueno, está claro que Mati ha tenido un inicio de temporada muy bueno a nivel de anotación, pero también a nivel de trabajo. Es un jugador muy implicado, un jugador que trabaja muchísimo y muy bien, pero también es un jugador muy joven y es cierto que ahora venimos de actuaciones donde ha tenido una anotación destacada, pero cometeníamos un error si pensáramos que esto va a pasar todos los días. Esto no va a pasar cada día, no va a meter 25 o 30 puntos todos los partidos. Entonces, pues el día que meta cuatro no pasa absolutamente nada y va a haber otros compañeros que van a asumir ese papel porque yo creo que tenemos un equipo capaz de repartir la anotación entre muchísimos jugadores. Por ejemplo, venimos de una muy buena actuación de Ezequiel, el último partido, que también es un jugador con facilidad para anotar y el día que no sean ellos puede ser Juan, puede ser Chibi, puede ser cualquier otro jugador. Muy contentos con él, igual que con el resto de jugadores, pero lo he dicho, es un jugador muy joven, está aquí para seguir con su proceso formativo y es cierto que ahora no podemos obviar que está siendo un jugador destacado estadísticamente, pero también va a haber días que no van a salir las cosas tan bien y el día que eso pase, que seguro que pasa durante el año, pues nos lo tenemos que tomar con total naturalidad. Sí, es un jugador cedido por Fuenlabrada. Fuenlabrada tiene una plantilla larga y ha confiado en nosotros, tanto el jugador como el club, para que él siga aquí su formación, así que en principio va a estar con nosotros todo el año. Tuvo un problema en un dedo, de fruto de un mal golpe, tuvo problemas con el dedo pulgar de la mano derecha y eso le ha hecho estar bastante renqueante, entonces bueno, eso le cortó un poco la progresión a nivel físico, a nivel de prepararse para la temporada en un momento donde era importante hacer ese trabajo. Poco a poco va cogiendo el nivel que ya sabemos todos que tiene. También esta semana ha estado un poco tocado de la espalda, pero bueno, vamos trabajando con los jugadores que tienen algunas molestias, que son algunos, y bueno, es un jugador importante para el equipo, como todos sabemos, viene de un año bueno la temporada pasada y bueno, como siempre decimos, pues esperamos poderlo tener al máximo nivel toda la temporada. Sí, claro, cuando ganas, pues cada victoria es un refuerzo a lo que estás haciendo, al trabajo que haces día a día y también a la confianza del equipo. El partido de Córdoba yo creo que es muy importante por lo que nos supone ganar un partido en una pista tan difícil, un equipo que es cierto que iba invicto en la liga, aunque solo se habían jugado dos partidos, pero tanto en esta temporada como en la anterior temporada creo que llevaban un año entero sin perder en su pista como locales. Entonces, bueno, nosotros ir después de sacar ya un partido muy difícil como Albacete e ir a una pista tan complicada y poder ganar, pues creo que es un refuerzo anímico importante, pero bueno, sabemos que esto acaba de empezar, la liga es muy larga y bueno, aquí sabemos cómo es esta liga, que dos partidos marcan si estás más arriba o si estás más abajo y hay que seguir día a día, cada partido afrontarlo con la misma importancia como estamos haciendo y ahora el próximo es Zornoza y nos focalizamos en este partido. Otro día me preguntabais qué importancia le dábamos a la victoria, creo que era la previa de Albacete, ¿no? Toda, o sea, al final todo el mundo queremos ganar. Está claro que no es lo único que nos fijamos, también queremos hacer las cosas bien, tener unos mínimos en cuanto a esfuerzo, en cuanto a compromiso, que nuestra gente lo pueda valorar, pero está claro que tenemos una muy buena oportunidad en casa de sumar la tercera victoria de la temporada y ponernos en una muy buena posición en un inicio que se preveía complicado por el nivel de rivales que teníamos, partidos muy difíciles y bueno, poder tener la oportunidad de sacar la tercera victoria tan pronto evidentemente sería un refuerzo para el equipo muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!